Salza las manos y dale la gloria a Dios Salza las manos y dale la gloria a Dios Salza las manos y alabarle como niños del Señor Dios dijo a Noé, construye una barca Dios dijo a Noé, construye una barca Echa toda ella en la armadera como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Que lejan test y unigan duros como niños del Señor Salza las manos y dale la gloria a Dios Salza las manos y dale la gloria a Dios Salza las manos y alabarle como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Cajaritos y pingüinos como niños del Señor Si tú vas al cielo primero que yo Si tú vas al cielo primero que yo Dile a todos esos angelitos que también yo iré Salza las manos y dale la gloria a Dios Salza las manos y dale la gloria a Dios Salza las manos y alabarle como niños del Señor Lector del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Había una vez un homénico que tenía un administrador El cual fue acusado antes de haberte malgastado sus bienes Lo llamó y le dijo ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo Porque en adelante ya no seas administrador Entonces el administrador se puso a pensar ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tía Y me da vergüenza pedir mi mosna Y eso es lo que voy a hacer Para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo Al primo le preguntó ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió Cien varillas de cien El administrador dijo Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta Luego preguntó al siguiente ¿Y tú cuánto debes? Este respondió Cien sacos de trigo El administrador le dijo Toma tu recibo y haz otro por ochenta El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había perseguido con habilidad Pues lo que pertenece a este mundo son más saberes en sus negocios Que los que pertenecen a los Yo les digo Con el Dios tan lleno de injusticias Cállense amigos que cuando ustedes me dan Los reciban en el cielo El que es fiel en las cosas pequeñas También es fiel en las grandes Y el que es infiel en las cosas pequeñas También es infiel en las grandes Ustedes no son fieles Administradores del dinero Tan lleno de injusticias Quieren desconfiar a los bienes verdaderos Y si no han sido fieles En lo que no hay de ustedes Quieren desconfiar a lo que siento ustedes Ven el criado que pueda servir a los amos Pues odiar a uno y amar al otro O se apegará el fiel Y despreciará el segundo En resumen No pueden ustedes servir a Dios y al dinero Palabra de mi Señor Bienvenidos el día de hoy a este programa de consulta ciudadana El día de hoy vamos a hablar de la inseguridad Para este tema tenemos diferentes invitados Vamos a darnos la bienvenida uno por uno Primero tenemos a la maestra Toñita Muy conocida por sus clases de literatura Bienvenida maestra Toñita También nos acompaña una madre de familia Llamada Margarita Que está en el movimiento de promoción a la mujer Bienvenida señora Margarita Nos acompaña también a el niño Pedrito Que es un niño de catequesis infantil Pase Pedrito Nos acompaña también nuestro seminarista Héctor Para hablar de este tema Pase Y por último tenemos a un invitado Un joven llamado Lalo Que realmente nadie le quitó Se quitó solo pero que lo opinara Así que aquí no le cierremos las fuerzas a nadie Pero como lo tengo haciendo Pasa conmigo Muy bien Como les decía Vamos a hablar de la inseguridad Yo sé que todos hemos sufrido inseguridad Ya sea directa o indirectamente Sabemos que existen los robos Así conflicto alazo Los asaltos sobre la armada A veces subimos al camión Con un celular Y bajamos sin él Porque ya no lo robaron Este Pero para eso Están estas personas aquí Nuestros invitados Para opinar ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y cuál sería una pronta solución Para el tema de la inseguridad? ¿Podemos comentar con La señora Margarita? Pues Yo pienso que la crisis De esta violencia Es Por la falta de empleo Y de dinero Los jóvenes no tienen manera De ganar dinero Porque las empresas Ya no hay Hay espacio para ellos Entonces La solución Es que las empresas Hacen capacitaciones Para ellos En las escuelas también Y que nos dejen De retrasar Los robots Los jóvenes De hecho Aquí tenemos un comentario Eso nos puede dar su opinión Pues Yo les doy mi testimonio Pues Antes yo robaba Pero pues Pasé Tiempo así Encerrado en la cárcel Y pues Mis amigos Fueron de ese El mundo de mí Y pues Me di cuenta Que el dinero No da la felicidad Sino Que el trabajo Se gana Con el cuerpo Y así Verás maestra Sí Claro Desde mi punto de vista Pues yo creo que Lo mejor sería Que todo el mundo Fuera a una escuela Porque la enseñanza Cree responsabilidades No debemos dejar Que los jóvenes Linarian de su dirección Porque pues Se falta el respeto Yo tomo la palabra Pues para mí No todo está mal Mis papás Son buena onda A veces me llevan La secundaria Conernos juntos Y siempre están contentos Yo creo que lo que pasa Es que a veces Nos portamos mal Excelente Después de todos Me sorprende La verdad Lo que ha continuado El día de hoy Pero El seminarista Héctor No, claro ¿Qué nos dice La palabra de Dios Sobre el robo Y conflictarse? Gran parte De lo que estamos pasando Aquí en día Tiene mucho que ver Con el apego al dinero Hay muchos que son capaces De hacer lo que sea Por conseguir el dinero Incluso Dejar de lado El proyecto de Dios Dejar de lado La amistad Y la Biblia Nos dice muchas cosas En torno a este apego al dinero Nos dice Hay de los ricos Porque ya están saciados Y no saben ser generosos Con los demás La escritura es muy dura Para los que Han acumulado mucho Pero que no saben ser generosos También Recuerdo mucho Este relato Del joven rico Aquel muchacho Que tenía muchos Deseos De seguir a Jesús Pero su apego al dinero Pues se lo impidió Cuando Jesús te dice Pues que tenía que Dejar de lado Sus bienes Pues él prefirió Pues seguir su camino Y no seguir a Jesús Porque estaba demasiado Apegado A lo que él tenía Y Este domingo La palabra de Dios Nos dice Que no podemos Servir a Dios Y al dinero Al mismo tiempo Porque cuando uno Se hace esclavo del dinero Pues va a estar siempre Pensando en acumular Y a veces Por conseguir ese dinero Somos capaces De aprovecharnos De los demás Somos capaces De hacer muchísimas cosas Y eso pues nos va Y desviar poco a poco De ese proyecto de Dios Habría que Pues poner El dinero No en el primer lugar Poner primero El reino de Dios Tratar De ser generoso Con los demás Ver el dinero Como un medio Que nos ayuda A tener cosas Que necesitamos Pero no hacer Del dinero Nuestro Dios Cuando nosotros Tenemos el dinero En el primer lugar De nuestra lista Es cuando empiezan Los problemas Hay que buscar Primero el reino Y lo demás Se nos da Por a mi ayuda Y en cuanto Pues este problema Fuerte de inseguridad Estamos viviendo También hace mucho Bien la oración Para que Dios Vaya tocando Sus corazones De las personas Que siempre hay inseguridad Y que todos Podemos vivir Más en una voluntad De Dios Muchas gracias Gracias No llega la paz Y de nuestras palabras Pero oigan Saben que Vamos a un corte comercial Y ahorita regresamos Para cerrar este tema Y entonces A la siguiente sección Volvemos Continuamos Con este programa Tenemos aquí A nuestros invitados especiales Que ya nos dieron Su punto de vista Sobre la inseguridad Pero tengo otra pregunta Para ustedes Este lunes 19 de septiembre Les dejamos A nuestros altopatronos Que les han generado Entonces me gustaría Saber lo que tienen Cada uno de ustedes Y que les quieren decir A la comunidad Sobre él ¿Qué les parece Si comenzamos Con el niño Pedrito? Pues para mi San Genaro Es como un héroe Que Dios Mandó para no sentirnos Tan solos Para mi Es un muy buen amigo San Genaro Muy bien Pues señorita Señora Margarita Pues yo personalmente Siempre desde San Genaro Que es un protector De desastres Pues hay tantas familias Que están pasando mal Y pues al final Es su esperanza Y su consuelo Maestra Toñita Pues mira Lo que yo digo De San Genaro Es que él Se entregó Hasta morir Y no tuvo miedo Y además Pues al comuelo A lo mismo Pudo haberse escapado Eso es muy lejos Pero él prefirió Que lo hace Para ser solidario Con todos Los que eran perseguidos Joven ¿Ya me las pedimos? Este Pues yo antes Se me decía Que estaba Estaba muy lejos A San Genaro Y no le tomaba Así de interés ¿No? También te he dicho Tipo Pues ahorita Como que ya estoy Tomando importancia Ya que me meto En problemas Pues el primero El que está ahí Echándome la mano Pues es San Genaro Bien Muy bien Muchas gracias Este bien Algo que me envía Mucho De San Genaro Es que es un ejemplo De perseverancia Y la fe En los tiempos difíciles Porque En ese entonces Él fue perseguido Tuvo muchas dificultades Por vivir su fe Por vivir la voluntad De Dios Y él se mantuvo firme Hasta el final Y al grado De que fue capaz De enferrar la vida Y yo creo Que es un gran ejemplo Para nosotros De perseverancia En los momentos difíciles Bueno Muchas gracias Muchas gracias A todos por su opinión Fue muy valiosa Nos gusta saber Lo que opinan La gente De nuestra comunidad Y bueno A todos ustedes Les decimos Muchas gracias Por acompañarnos Nos dejamos Con las siguientes secciones Y los invitamos A ver El video San Genaro Que les está disponible En Youtube El Evangelio de hoy Nos invita A tener Una valoración Adecuada De los bienes Materiales Y del dinero Muchas veces Nosotros Pues solemos Darle Una exagerada Importancia Al dinero Al grado Que nos alejamos Del proyecto De Dios Nos alejamos De la solidaridad Con los demás Entonces Cuando nosotros Tenemos el dinero En el primer lugar De nuestra lista Pues empiezan A pasar muchas cosas Ya lo hacemos La voluntad de Dios Dejamos La ambición Anidad En nuestro corazón No somos capaces De ser generosos Y Hay que tener Por encima Del dinero Al reino de Dios A veces Nosotros Pues Convertimos el dinero En un ídolo Que es un ídolo Un ídolo es todo aquello Que yo pongo Por encima De Dios Y desgraciadamente El ídolo Siempre nos va a pedir Sacrificios Cuando tengo Como ídolo Al dinero Pues me va a pedir Como sacrificio Mi tiempo Mi vida A veces Voy a sacrificar A los mal necesitados Voy a sacrificar El proyecto de Dios Por eso Hay que tener Mucho cuidado Pidamos a Dios Que nos ayude A valorar Adecuadamente El dinero Y los bienes materiales El dinero Y los bienes Son un medio Que nos ayuda A subsistir A tener lo que necesitamos Pero no debemos Ponernos En el primer lugar De nuestra lista Debemos de luchar Por emplear Esos bienes Según la voluntad De Dios Siendo generosos Y siempre Que todo lo que hagamos Estén de acuerdo Con el proyecto Y la voluntad De Dios Dios les bendiga mucho Oremos hermanos Por todos los hombres Y por todas Nuestras necesidades Para que nunca falte A nadie La ayuda De nuestro amor Digamos Te roguemos Señor Te roguemos Señor Por todos los ministros Y evangelizadores Para que guíen Y enseñen Santamente El pueblo Que tienen Encomendado Reguemos al Señor Te roguemos Señor Por los jefes De Estado Y los gobernantes Que tienen En sus manos Las riquezas Del mundo Para que Hormen La justicia Del bienestar La paz Y la libertad Reguemos al Señor Te roguemos Señor Por los que padecen hambre Están enfermos Y por los que vivían Lejos de sus hogares Para que experimenten El consuelo Y la fortaleza De Dios Roguemos al Señor Te roguemos Señor Para que Hemos confiado El hueso del Espíritu El perdón De los pecados Y la perseverancia De la fe Y en las buenas obras Y la salvación Eterna De nuestras salvas Roguemos al Señor Te rogamos Señor Dios nuestro Que nos llamas a amarte Y a servirte Como único Señor Ten piedad De nuestra débil Condición humana Y escucha nuestras oraciones Librenos del deseo De poseer riquezas Y haz que Alzando al cielo En nuestras manos Limpias Te rindamos Un culto puro A agradable A tus ojos Amén Alza las manos Y dale la gloria A Dios Alza las manos Y dale la gloria A Dios Alza las manos Y alabarle Como niños Del Señor